El presidente de Argentina tiene todo el derecho de visitar México, Seinbaum. El presidente de Argentina, Javier Milley, es libre de visitar México para asistir a la Conferencia de Acción Política Conservadora. Claudia Seinbaum, abanderada de Morena, subrayó que México acepta perfectamente a quien quiera venir a eventos de este tipo. Seinbaum aclaró que Milley no tendrá encuentros oficiales con el presidente Andrés Manuel López Obrador ni con ella. México es un país libre sin censura donde cualquier persona, incluso de bloques conservadores, puede venir, destacó Seinbaum. El presidente López Obrador también mencionó que es normal que Milley participe en un foro de ultraderecha en México. López Obrador no recibirá oficialmente a Milley, pero reiteró que México es hospitalario y respetuoso con todos los visitantes. Milley confirmará su participación en la ACPAC en México para promover la libertad en América Latina y el mundo. Suscríbete y comparte. ¡Gracias! ¡Gracias!